Cuatro, tres Y esta estrella bonita, la que tiene de bailar Y en el recuerdo cintura, todos se quieren mirar Y después de los años, lo que ella quiere es gustar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar Esta es mi niña bonita Esta es mi niña bonita, la que sí sabe bailar Y en el recuerdo cintura, todos se quieren mirar Y después de los años, lo que ella quiere es bailar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es gozar Esta es mi niña bonita Música Y esta es mi niña bonita, la que sí sabe bailar Y en el recuerdo cintura, todos se quieren mirar Y después de los años, lo que ella quiere es gozar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es gozar Y esta es mi niña bonita Música A él, cintanero, baila la copia del sol A él, cintanero, baila conmigo desde el sol A él, cintanero, baila la copia del sol A él, cintanero, baila conmigo desde el sol El horizonte de maramián, el horizonte de maramián A él, cintanero, baila la copia del sol Música Música A él, cintanero, baila la copia del sol A él, cintanero, baila conmigo desde el sol A él, cintanero, baila la copia del sol A él, cintanero, baila conmigo desde el sol El horizonte de maramián, el horizonte de maramián Benita conmigo desde el sol Música Música A este chismalero, baila la copia del sol A este chismalero, baila la copia del sol El horizonte te va a rabiar, el horizonte te va a rabiar Eres el coñejo que es el sol Música Música Viendo que todas las muchachas en el bailar Alza, morena y güerita tienen golpar Viendo que deban a los tonos, ando también Puedes moverte con el ritmo y con él también Mira a esa güerita bonita que está por ahí Se pa' la bola Estará acompañada solita, ella quedará Se pa' la bola Y si saco a la güera quizás baila conmigo Se pa' la bola Si no baila conmigo, quizás baila contigo Se pa' la bola Y si no saco a bailar, me digo así Así, 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 así Y ahí báilame Y en mi cena de güeritas Báilame Tú vas a quedarlo ahí Báilame Y en mi cena de güeritas Báilame Báilame Y en mi cena de güeritas Y en mi cena de güeritas Quieren gozar Y si no quieres bailar Los tonos, ando también Puedes moverte con el ritmo y con él también Mira a esa güerita bonita que está por ahí Se pa' la bola Estará acompañada solita, ella quedará Se pa' la bola Y si saco a la güera quizás baila contigo Se pa' la bola No baila contigo, quizás baila contigo Se pa' la bola Me saqué a bailar Y me dijo así Así, 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 así Y ahí báilame En mi cena de güeritas Báilame Tú vas a quedarlo ahí Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta la noche Y ahí báilame En mi cena de güeritas Báilame Tú vas a quedarlo ahí Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Tú vas a bailar Báilame Báilame Gritá mal Báilame